12.51 minutos, los temores de los inquilinos de las mil viviendas de Tres Cantos se confirman. Señalan que los nuevos precios de alquiler propuestos por el Fondo de Inversión FIDERE, propietaria de los inmuebles, van a subir y mucho. En cuanto al precio de venta final, sería el máximo que les permite la ley. Mientras tanto, el Fondo señala a los inquilinos que los precios están dentro del mercado e incluso por debajo. La propuesta, enviada mediante un burofax de FIDERE a los inquilinos, explica que las viviendas de unos 55 metros útiles serían de unos 182.000 euros, el precio de los que se restaría a cada persona el 50% de los alquileres cobrados. En cuanto al alquiler, actualmente se pagan 600 euros aproximadamente y para viviendas sin terraza se subiría hasta 680 euros mensuales el próximo año, 750 el siguiente y 810 el tercer año. A estos precios habría que subir 20 euros mensuales adicionales a las viviendas con terraza. Son los datos que ha trasladado a Onda Cero Madrid Norte la portavoz de la Asociación de las Mil Viviendas de Tres Cantos, Beatriz Gómez, quien señala que esta propuesta son malas noticias. No ha servido de nada la presión mediática, no ha servido de nada el instar al ayuntamiento a que se ponga a favor de los ciudadanos y todas las negociaciones que hemos hecho, que creemos que eran justas y que no estábamos pidiendo en ningún caso que se nos regalaran las viviendas, sino que se pusieran por un precio justo, pues no han dado su resultado. Finalmente el precio se va a quedar con el máximo que obliga, el máximo que estipula la ley en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto al alquiler van a subir los precios y van a subir una barbaridad. De hecho ya hay varias familias que nos han hecho llegar que les es imposible pagar ese alquiler y que se van a tener que marchar de tres cantos y quizás muy lejos de ese municipio. Por otro lado los afectados explican que al ir a los bancos a conocer las hipotecas les han dicho que las tasadoras valoran los pisos como vivienda protegida, que es la catalogación actual y durante tres años más, por lo que los bancos solo conceden una hipoteca por ese montante. Sin embargo el precio que establece Fidere, nos señalan algunos inquilinos, es como si fuera precio de vivienda libre. Se da la paradoja de que aunque Fidere pueda vender las viviendas ahora por 180.000 euros, los inquilinos que las compren solo podrán venderlas en los próximos tres años como vivienda protegida con un precio muy inferior a esos 180.000 euros. Mientras tanto Fidere señala que los precios propuestos están dentro de lo que marca el mercado inmobiliario actualmente para este tipo de viviendas en tres cantos. Incluso dicen que está por debajo. A todo esto Gómez culpa de la situación a la cesión del urbanismo local que se realizó en 2003 tras adjudicar el crecimiento de la ciudad a la empresa FCC, de la que asegura está permitiendo construir poco a poco lo que provoca que los precios de mercado queden inflados. Se han hecho mal las cosas desde el inicio. No se puede dejar en manos de una empresa privada la construcción de las viviendas y el crecimiento de una ciudad. No se puede. Lo que está haciendo FCC es ir construyendo poco a poco para inflar los precios del mercado. Fidere que dice que estamos dentro del precio del mercado que incluso es un poco más bajo. Pero yo también les digo a Fidere, a los señores de Fidere, a los señores de FCC y al ayuntamiento, en este caso al PP, que es el que ha facilitado que todo esto esté en manos de una empresa privada, decirles que claro que está dentro del precio del mercado aquí en Tres Cantos, pero porque están inflando ese precio. Además señala que el ayuntamiento de Tres Cantos no ha podido hacer vivienda social en este tiempo y la que se ha hecho, FCC, se la ha vendido a un fondo de inversión con el resultado actual. Gómez señala que la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los inquilinos. Hay mucha gente que no puede dormir, señala y añade que sienten rabia e indignación. Hay muchas vidas que con ese burofaz que ha mandado Fidere, hay mucha gente que no puede dormir por las noches. Y hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Entonces, sentimos rabia e indignación por parte de la asociación. Creemos que hemos hecho el trabajo muy limpio, que hemos luchado con todas las herramientas, tanto que nos da el sistema, como nos dan las redes sociales, como nos han dado los políticos de la oposición, a los que queremos agradecerles el que nos hayan ayudado. De verdad, por nuestra parte, creemos que no hemos podido hacer más de lo que hemos hecho. Beatriz Gómez ha señalado que la asociación no cree que las viviendas no valgan los precios que se han propuesto. Pero, sinceramente, no creo que Fidere pueda en ningún caso alquilar estas viviendas por esos precios. Viviendas que tienen grietas, viviendas que cada dos por tres inundan. Que si hay lluvias, en los garajes hay goteras. ¿Tú vas a pagar un precio de 830 euros o 850 por un piso que el propietario no se hace cargo de ningún arreglo? Y que, además, tú dejas tu coche en el garaje y un día de lluvia tu coche se está mojando, no lo entiendo. No lo vale. No lo vale. Gómez recuerda que ahora se plantea un problema importante para la ciudad, ya que cree que mucha gente tendrá que abandonar estas casas e irse a otros municipios, porque no hay vivienda social en la localidad que se haya construido o a la que puedan acudir personas para alquilar. Y todo eso lo tenemos que agradecer, como he dicho antes, a Fidere, a FCC y a nuestro querido ayuntamiento, que no ha sabido construir viviendas sociales. Y ahora que existe un problema social, ¿qué les vamos a pedir? Yo puedo ir a Asuntos Sociales a pedir que mis vecinos reciban algún tipo de ayuda, pero ¿y qué? ¿Pan pa hoy y hambre para mañana? Porque no les podemos dar una vivienda social. Porque no existe. Porque han hecho un municipio y una comunidad de Madrid sin vivienda social. Y eso sí que es un drama. Por otro lado, este fin de semana ha aparecido una pancarta colgada en uno de los edificios de estas mil viviendas con el texto Bienvenido, Netflix. El drama de tu serie está aquí. En los últimos meses los inquilinos han confeccionado varios vídeos en los que se ha pedido ejercer el derecho a comprar a un precio justo o bien que no se implanten alquileres abusivos para unas viviendas que dicen fueron creadas dentro del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a los domicilios a jóvenes de Tres Cantos.